Van a estar en los primeros días, van a estar ya trabajando, ya lo más importante es que los jerarcas ya el 9 de la mañana estarán trabajando todos los que han decidido apoyar esta nueva función de gobierno. Yo no creo que tenga un impacto negativo porque no va a durar mucho tiempo en que ya se incorporen plenamente a trabajar en cada uno de los despachos.